Mi gente de habla hispana Ulises Vega, broker y dueño de Excellence Real Estate, The Vega Team, los saluda. Si usted ha estado buscando comprar casa y se ha estado esperando para que el mercado caiga como pasó en el dos mil siete, créame, no va a pasar. Los intereses han estado subiendo. De hecho, en lo que va del último mes, subieron los intereses casi medio punto. Eso es muchísimo dinero. Así es que un ejemplo, si usted y su familia fueron aprobados por quinientos mil dólares para comprar una casa, pero se han estado esperando para ver qué pasa con el mercado, con las casas, con el interés. Esa aprobación de quinientos mil dólares puede que ya haya bajado.